Hola, mano. ¿Me encontraste? Bueno, estamos con Esmael. ¿Cómo te sentiste en el primer partido? Hola, ¿todo bien? No, la verdad que me sentí muy bien. Muy cómodo jugando mi posición, así que... ¿Tu posición es central, no? Mi posición es central, pero lo puedo hacer también de 3, no tengo ningún problema. Y alternaste hoy y te estabas de central, ¿no? Hoy estuve central, pero sí, alterné. Con Barbosa, ¿no? Sí, con Barbosa. Sí, jugaste antes de marcador de punta. Marcador de punta, pues, sí. Bueno, y la verdad que hay buen recambio, ¿eh? Porque seguimos firmes, junto con Barbosa, se entendieron bien. Sí, sí, con enero, bueno, con todos los chicos jugando defensor, siempre me siento cómodo. Para eso entrenamos todos los días. Y con enero, con la experiencia que tiene al lado, te sentí más cómodo también. ¿Cómo lo ves al equipo para enfrentar la segunda parte del campeonato? No, yo veo un equipo y un grupo muy unidos, que tiramos todos para el mismo lado. Muy confiado, con mucha tranquilidad. Pero entrenando día a día, superándonos todos los días, como lo venimos haciendo, creo que vamos a estar bien en la segunda etapa del torneo. Bueno, muchísimas gracias y espero que tenga oportunidad para acá, como más por lo que sos un pibe de las inferiores. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.